¡Gracias! 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 Si no sabes que lo siento nada por ella Si no sabes que lo siento nada por ella Oooo, por ella Que no se que es feliz Ooooo Que no se que es feliz Y mi amor Nada más que ser feliz Nada más que ser feliz Nada más, nada más ¡Gracias! ¡Gracias!